El 49 se caracteriza por la gratuidad de la universidad, en todo su sentido. Entonces, obviamente que uno nunca puede acompañar políticas que vayan en contra de la educación pública, sea la universitaria, la básica o la media. En cuanto a los salarios, ¿cuál es la realidad? Y la realidad, como dije en la mesa, ayer se reunieron la comisión técnica integrada por los gremios docentes y el gremio no docente nacional con los técnicos de la Secretaría de Política Universitaria. Y han quedado claro cuánto ha sido la depreciación del salario desde finales de noviembre, 63,7. Entonces, a esa depreciación ofrecieron a la noche el 5,8. Entonces, ¿qué significa? Que muchos trabajadores, docentes y no docentes, cayeron muy por debajo de la línea de pobreza. Eso significa. ¿No habrá otra reunión? ¿O será eso nomás el incremento para el mes? Nosotros abogamos por todas las conversaciones. Lo que también abogamos, porque en una mesa que de paritaria hay dos partes, no es una sola. Si yo me siento a conversar con vos y yo te digo, esto es lo que está pasando, y vos me contestás esto, entonces obviamente que vamos a seguir conversando. Pero la realidad de los trabajadores universitarios es esta. ¿Ustedes esperan el llamado, la convocatoria? Nosotros siempre, a nivel nacional y en la intersindical, siempre estamos dispuestos a conversar. Lo que no encontramos, y a las pruebas me remito, la cantidad de funcionarios que fueron cayendo en el camino por tomar algunas decisiones que no es la que pretendía el señor presidente. La decisión pasa por el sostenimiento. ¿Qué respuesta tienen para la educación técnica? ¿Qué respuesta tienen para los docentes con el FONIT? Esa es la realidad.